I'm a shooting star leaping through the sky, like a tiger, defying the laws of the rabbit. Bienvenidos a la sección de El Manicomio, y estamos en la sección Las Leyendas. Como ya saben, ya pasó el día de la Candelaria, pero Miguelito nos va a contar ahora el origen de esta Virgen. Hola Miguelito, buenas noches, ¿cómo se encuentra el día de hoy? El origen de la Virgen es el siguiente. La Santísima Virgen se veneró como Nuestra Señora de la Purificación en las Islas Canarias. Entonces, de allá, hizo un milagro muy grande, por el cual está la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, que se cayó el hijo del Capitán Dionisio González y se ahogó. Lo llevó a la sirvienta, pero el niño tenía cinco años, y cayó y se ahogó. Entonces, estaba muy triste la muchacha, la que lo cuidaba, porque no hallaba para dónde hubiera ido el niño. Y ahí tienen ustedes, que fue y le platicaron al Capitán Dionisio González, que era el jefe del Cerro de Proaño, y se puso muy triste, y él empezó a invocar a Nuestra Señora de la Purificación. Y su esposa corrió llorando hacia el fresno grandote. Por eso le dicen el fresnillo, porque precisamente donde está el altar de la Santísima Virgen de la Purificación, en un lado, estaba un fresno grande y uno chiquito. Y se hincó y le gritaba que le devolviera a su hijo, pero que le prometía que si lo hallaban, pensaban que lo iban a hallar muerto, le harían una capillita, pero que si lo hallaban vivo, le levantarían un majestuoso templo, como lo vemos hasta ahorita. ¿Y qué creen? Que como las señoras usaban sus vestidos largos, llega el niño y le empieza a estirar su falda. Y ahí tienen que la señora se llenó de alegría. Pero antes, se manifestó la Virgen como un sol en el fresno grandote y le dijo, yo soy María de la Purificación, protectora de este mineral. Tu aflicción ha llegado a mi corazón y yo lo pongo en manos de Cristo. Tu hijo vive. Y el niño estaba abajo estirándole sus faldas a la mamá. Y ese es el milagro por el cual se le hizo a la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación. Su nombre de la Santísima Virgen es Purificación, porque se celebra la presentación a los 40 días del niño Jesús y Purificación de María Santísima. Pero el Papa Gelasio X en el siglo VI dijo que ella era la madre de la luz divina. Y vas, que le quitaron los palomos a la Virgen de la mano y agarró su vela. Y le empezaron a decir la Virgen de la Candela y la Virgen de la Candela y la Virgen de la Candelaria. Y es más popular por Candelaria. Pero su origen primitivo es Nuestra Señora de la Purificación, Señora del Real de Minas de Fresnillo. Esa es una. Muy interesante, Miguelito, porque la gente, bueno, yo te desconocía porque la Candelaria, pero ya que dice que la Candela por las velas. Por la vela. Por cierto que hay una ejaculatoria que se dice Virgen de la Candelaria. Por tu purificación, rogar al Eterno Padre que alcancemos su perdón. Esa es la ejaculatoria de la Virgen. Interesante, Miguelito. Y bueno, ya pasando a los temas de, bueno, no son leyendas, en esta ocasión son milagros. ¿Algún milagro que nos cuente de la Virgen de la Candelaria que usted diga? Este es muy interesante, es muy importante, es muy fuerte. A ver, que nos cuente. La Santísima Virgen ha hecho unos milagros muy patentes a muchas personas. Había una señora que tenía su puesto en el mercado Juárez. Y ahí tienen ustedes que se agarró de la alta atención la señora. Y en su mente se acordó Virgen Santísima de la Candelaria. ¿Y qué creen? Que no le pasó nada. Y la alta atención, cuidado, se pega uno y vámonos. ¿Cómo ve? Se encomendó a la Virgen de la Candelaria y entonces es muy milagrosa, ¿verdad? Sí, unos milagros muy grandes. Aquí en la ciudad de Sombrerete también es la patrona. Porque fue la primera imagen que trajo don Juan de Tolosa. Y pasó aquí por Fresnillo y celebraron una misa en el Jardín del Obelisco, que antes era la plazuela del Maíz, cuando el descubrimiento de la Villa de la Purificación. Pero el capitán se la llevó porque él la quería mucho. Y en Sombrerete ya no se la soltaron. Se quedó de patrona principal. Pero allá su verdadero nombre de Sombrerete es la Villa de San Juan Bautista de Llerena. Un español que quiso mucho a los naturales de Sombrerete. Por eso le pusieron. Es muy interesante TV Locos para que vean todos los milagros que hace la Virgen de la Candelaria. ¿Y otro milagro que nos tenga Miguelito? Pues hay milagros de las muchachas que se sienten muy tristes o que dicen que tienen mala suerte. Se encomiendan a la Virgen y les da buenos esposos. Y siempre las tratan muy bien y las quieren mucho. Ah, ya escucharon de TV Locos. Si estás solterita y todo y quieres un buen nombre, ¿verdad? Se pueden comentar a la Virgen de la Candelaria. Está como San Antonio. Es abogado de las cosas perdidas. Si ustedes lo invocan y le rezan, él le ruega a nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor es el que hace los milagros. Los santos le ruegan. ¿Sí? Por eso dice, a Dios la adoración. A la Virgen el cariño como la unipotencia suplicante. Y a los santos el respeto como soldados del Cordero Pascual, que es Cristo. Muy interesante, Miguelito. Actualmente no ha hecho algún milagro a la Virgen de la Candelaria. ¿Usted qué se haya enterado? Sí, bueno, la Santísima Virgen le hizo un milagro a una señora, pero que no es de aquí de Fresnillo, es de Guanajuato. Ella tenía un puesto de comida en el Mercado Hidalgo de Guanajuato. Entonces yo me tocó ir con esa señora y decía que estaban muy graves, que tenía diabetes y que ya estaba terminante. Entonces yo le dije, mire, pídale a la Virgen y le va a hacer el milagro. ¿Y qué creen? Que la soñó que le puso sus manitas y vayan, véala. Ahorita está sana la señora. Y quedó al mirada y vino a pagar una manda. También vino un artista para la feria aquí a Fresnillo. Y entonces fue a conocer el templo. Primeramente fue a conocer a la criatura, al niño de Atocha. Y luego llegó a la purificación y se acercó y que dijo que qué imagen tan preciosa. Estaba en su silla de ruedas porque pasó un accidente. Que los doctores le dijeron que jamás se volvía a levantar de esa silla. Llegó a la parroquia, le pidió a la Virgen, llegó a su casa y en la noche la soñó a la Virgen que le dice, no temas hija, mi hijo ha concedido que vuelvas a recuperar tu salud. Y volvió a andar. Hacías unos milagros fabulosos. No más que el pueblo se concreta como a con Lupita, la Virgen de Guadalupe, que no es más que ella misma. ¿Cómo ve? Y ese es el milagro, los varios milagros que ha hecho muchos. Pues bueno, te veo lo que ya escucharon, lo importante que es ser devoto de la Virgen de la Candelaria. Así que si tú tienes algún problema de salud o de amor o de lo que tú quieras, encomiéndate a la Virgen de la Candelaria. Pues muchas gracias Miguelito por esas bellas historias. Muchas gracias Milagro, en esta ocasión son milagros, en otras ocasiones nos ha contado leyendas, pero gracias Miguelito y lo esperamos más adelante con más leyendas, ¿qué le parece? No, hay de varios santos. Ah, no, pues ya que se venga otro santo más, ¿cuál es el próximo santo que viene? Bueno, pues ahorita el próximo santo es el esposo de la Virgen, el castísimo patriarca San José. ¿Cuándo sería ese día? No, pues es hasta el 19 de marzo. Ah, pues lo esperamos en marzo para que nos cuente más mitos y leyendas y todo. Le voy a decir, los santos no se festejan el día que nacen, se festejan el día que mueren. Y San José murió el 19 de marzo, porque no quiso ver que Cristo iba a ser crucificado por todos los pecadores. Ya vieron, te veo lo que es que interesante, pues Miguelito, muchísimas gracias. Gracias por estas pláticas, estos milagros que la Virgen de la Candelaria ha realizado y pues lo esperamos más adelante con más historias de estas más, Miguelito. Muchísimas gracias Miguelito. Les agradezco mucho que me hayan invitado. Cuando quieras que es su casa, Miguelito. Ah, sí, yo ya sé que son unas personas muy finas y muy gentes. Gracias Miguelito. Y bueno, TV Locos, continuamos con más de El Manicomio.